El Gobierno Nacional tomó la decisión y ha decidido cerrar el INAVI. Todo esto lo confirmó el vocero presidencial Adorni y lo dijo de esta manera. Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven, o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que empezamos a avanzar con el primero de ellos. Por supuesto, esto lleva un tiempo, las cuestiones burocráticas hacen que los tiempos no siempre sean los que uno desea, ni los que la gente espera, o los que la gente esperaba. Pero lo cierto es que no dejamos de avanzar en cada uno de los temas que prometimos. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El Instituto hoy cuenta con, bueno, el detalle también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados. tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país. Y, bueno, lo cierto es que muchas veces estos institutos, además, siempre tienen la particularidad que en muchas oportunidades están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. Lo leo. Bueno, a propósito y a partir, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, ha emitido un comunicado. Lo leemos y dice así. Comunicado sobre y nada, y ante la decisión del presidente Milay, de suprimir numerosos organismos de diferentes ministerios, con estructuras superpobladas de personal que no cumplían, dice el comunicado, con las misiones y funciones dispuestas por las convenciones, la ley y los propósitos para los que fueron creados, hoy se informó el CR de INADI. Y en este sentido, Mario Cuño Libarona, Ministro de Justicia, enfatizó que, comillas, es una prioridad de este ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia o racismo. Entonces, el Ministerio de Justicia y Cuño Libarona, dice, respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación. Ya elaboramos un protocolo de actuación, de investigación y el régimen de educación general y además capacitación que establecen las normas. El INADI, según este comunicado, contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente. Por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite, ni resolución en los últimos dos meses y ya se resolvieron 2.000 de ellos. Las funciones que cumplía el INADI, dice el comunicado, se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia, que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea. El personal idóneo que trabajaba en el INADI y que realiza con responsabilidad y con compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, con seriedad y con idoneidad.